Una importante campaña para prevenir el embarazo no deseado realizó la Policía Nacional Infancia y Adolescencia en el centro de la ciudad. Me ha dado por participar en esta causa porque realmente a mí me pasó y no quisiera que en estas adolescentes le pasen lo mismo. Es una experiencia muy difícil porque todavía yo sigo estudiando y quisiera invitar a los adolescentes de que tomen precauciones en sus actos. La iniciativa contó con la participación de jóvenes de diferentes planteles educativos, el cual se entregaron volantes a la comunidad, especialmente a los jóvenes, con el que se busca métodos seguros de planificación y sobre todo una sexualidad responsable. Se cuiden, que hay muchos métodos anticonceptivos para que ellos no salgan embarazadas y a mí me pasó por no tener conciencia y por no saber cómo uno se cuida. La experiencia de muchos de estos jóvenes ayudaron a otros a comprender la importancia de la campaña y la responsabilidad que se debe tener a la hora de concebir un hijo. En compañía de la Policía Nacional Infancia y Adolescencia hemos decidido nosotros participar en esta campaña que se está realizando contra el embarazo no deseado. Bueno, y qué es lo que estamos buscando, que las niñas, los adolescentes tomen conciencia de que un embarazo a esta edad no es conveniente para, de pronto están estudiando y de que les queda mucha vida por delante para que la aprovechen y sepan qué es lo que van a hacer, maduren y tengan conocimiento de sus actos. En Arroba Noticias es momento de hacer una pausa comercial al regresar a este. Secretario de Gobierno del municipio de Arauquita y Comunidad buscan recolectar ayudas para interno del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca.